Desde Tío Pedro camino al mangle, del cementerio hasta Guayacán, busco y no encuentro sus viejas calles, mis calles viejas, en donde están. Pueden tumbarle todas sus casas, pueden quitarle la vieja forma, pero al recuerdo del viejo pueblo del pensamiento no me lo borran. Calle Los Coco, Calle El Palito, busco y tampoco están en su sitio. Desde mis hermanos, ¿quién me conoce? Si desde niño fui caminante, me fui una tarde sobre las olas y hoy me regresan los viejos aires.